Nosotros acá lo que estamos haciendo es poner en valor lo que es la plaza de Plaza Matilde. Bueno, lo que se ve acá es la puesta en valor del monolito central, donde hay unas placas conmemorativas, el mástil que lo pusimos después de un buen tiempo que estuvo caído, y bueno, se está acompañando con iluminación de destaque, iluminación de todo lo que es la parte pública, de las calles, alrededor de la manzana. Plaza Matilde no tenía mucha infraestructura, y bueno, lo que se está apostando es, en una segunda etapa, hacer un sendero hacia la iglesia de Plaza Matilde. Sabemos de la importancia que tienen los espacios públicos, ¿por qué? Porque la gente elige muchas veces tomarse esa hora del fin de semana, venir a la sombra, compartir con los niños, con la familia, y bueno, la verdad que está hermosa la plaza. Sí, acá viene todo el mundo, todo el mundo que viene queda encantado con esta plaza, que bueno, es, no sé, tiene un encanto especial. Es la plaza más consolidada de todo el distrito de Matilde en cuanto a lo que es el armado y la estructura de la misma plaza. Lo que le hacía falta y lo que le hace falta todavía es infraestructura como para que la gente que venga se apropie del lugar un poco más cómodo y que tengan comodidades para pasar el día. Me decías de la iluminación, ¿qué características tiene esa iluminación que van a cambiar? La iluminación que se está dando, bueno, en las calles se puso iluminación LED, dos columnas por cuadra. Antiguamente, bueno, están las de las esquinas, pero acá de noche estaba como todo muy apagado. Bueno, la idea era darle a los vecinos mayor seguridad y, como es, mejorar también la imagen urbana de Plaza Matilde. Por otro lado, se van a poner dos reflectores destacando la iglesia y acá en la plaza central se ponen unos pot que son para destacar el monolito y que de noche, bueno, tenga como un destaque. Me decías que, bueno, que la idea era que ya esté terminado, se ha demorado un poco, pero tenés idea para cuándo puede estar terminada la obra. La idea, la idea, y bueno, y acá quiero agradecer a todos los chicos de la comuna porque la verdad que me tengo que sacar el sombrero porque cuando les pedí si podían venir el fin de semana, todos me dijeron que sí. Estuvimos laburando sábado, domingo, con garúa, sin garúa, con lluvia y, bueno, chicos, siempre con una sonrisa. No pudimos llegar, pero, bueno, la obra está en proceso y, bueno, el próximo paso es ver si llegamos ahora al 19, perdón, al fin de semana, este sí creo que es 19, para lo que es la cena de Plaza Matilde, ahora en el Club 20 de junio. Gracias.